Me siente como el alma muerta Llegará la noche más bella, llena de oferta Sacra los nubinos, vuelva a golpear la puerta Mas nunca ha puesto una mano encima a los de cerca Aunque la vida te ofrezca un crudo chascarrillo Que sabe ver la belleza y lo sencillo Fuera el oro, fuera los anillos Fuera lo que es, fuera lo que me atujera Pa' mirar un castillo Hay quien te exhala, esto es mensajera Y te agera, todo puede ser lo que tú quieras Tiene buena manera, pero loco ya nada es como era No puede abrazar, no debe ser colega Que has hecho un galega, ese avión ya no te pega Que te trajo cara, me llama alguna amiga Porque en algo en gara, el adulto es una regadera Que crece porque los colegas están con una tienda Cada vez, todos tienen una cara Tiene un lado positivo, a ver los ojos, no lo ve Ya lo ha escuchado cada vez Mucha de la cara, todos tienen una cara metalíngume, como me atujera Con el que suelo, no lo ve Al reloj, al calzado cada vez Nos llora la cara, todos tienen una cara Tiene buena manera Todo venue, cada vez Tiene buena manera, pero lo ventaja Que me ejercicio que lo que me atujera Tú quieres tu handen para hacer lo que yo quiera Tiene buena manera,orientita Tiene buena manera, tres bet psy consigues que lo que yo quiera Cuando solo v Off-off-off-off-off-off Tiene buena manera, futuras Tiene buen día Tiene buena manera, pero la vida Tiene buena manera, para hacer lo que yo quiera y ahora mismo lo único que quiero es toda mi bella en Murcia con las manos en el aire y haciendo palmas así y ahora mismo lo único que quiero es para poner esa etiqueta, venga, 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 maleta lo que venga con preguntas indiscretas soy el puro bajo mi rojo es un martillo, mi casa es un castillo me saco brillo, a todas mis letras no las laburamos mi color es amarillo, mi pico en el astrillo a los chiquillos no las tapamos yo soy la voz del barrio, la luz del escenario resalto los horarios, fumo hasta que pague el labio yo soy el mercenario, no hay termino y barrio mi rojo es el legendario, pago en la tienda con chalonario los 006, puse el nivel por la nube, casa con piscina a 220, todos se trampan el salto que canta, río o de champa fue el mejor poli que probó esa garganta luego todos se chantan, van mirándote al guitarra dejo de lo que se tiene, colega viste a estos motivos, ahí me los regalas, lo que da la cara, tú y tu palma rara, donde está la bala, sácame de copa con cualquier ganito de Madrid, tendrías que pagarme con mi paquete con tu cara, y yo soy un espíritu, bueno yo embocada, que brindas tú a ti y yo salgo en todas las portadas, tengo la cuartada, las cuentas salgadas, las cuentas sobran, te diré que el globo nos separa, con las cuentas claras, te pongo a bailar, en la tarana, con siete balas, con la almohada, y yo, 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 la luna de la vida con mi pueblo, el que yo tengo, el que yo quiero, 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 los regalos, la de la vida con mi pueblo, los precios, las gutenza con bandone de la cama, junto con la calle, con los tacos, mientras tanto, me dejo la esquina y abren las cuentas, el banco, tampoco he estado tanto, y donde me siento, rapeas como el puto culo, cabrón, atienda tus alertos, tu llibas es un disparo, tu niño es un descaro, dime quién lo ha prestado, esos coches tan caros, tengo que encrastar a cinco tipos para mi resto, los hombros, suelos, por supuesto, tu rumbo tiene respeto, con menos esto, lo que va a ir despueso, compras mis camisetas en el kiosco esta perfecto este tan correcto, me parece correcto, chupamela ya antes que me caiga en vuestro muerto Música ¡Gracias!